¿La madre, patrón? Sí. Supe por ahí que le andai arrastrando el poncho al turco. Al musulmanes. Parez que tenis la pura cara de tonta nomás, ¿ah? ¿Te gusta andar con uno y con otro? No, patrón. Cierra la puerta. Cierra la puerta, te estoy diciendo. Vamos a ver cómo te portás, China. A ver si soy tan buena para los... ¡No te di vuelta! 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 ¿Qué pasa aquí, Martín? 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 Justamente le estaba preguntando a la Rosa por usted, pues. Déjanos solos, Rosita. ¿Qué pasa, Martín? ¿Por qué me mira así? No vaya a estar pensando en ninguna lecera, pues. Quiero pedirle, por favor, que no moleste a Rosita. Ella es una niña muy sensible. Y además ha sufrido mucho. Ah, sí. ¿Y por qué ha sufrido tanto la China, si se puede saber? Un hombre abusó de ella. ¡Abra, Luisa! ¡Nuestra conversación no ha terminado! ¡Abra la puerta! Pero no intente nada. Si no quiere que la mate. ¿Qué desea, Domingo? ¿Por qué está encerrada en su habitación? Porque no quería que nadie me molestara. Pensé que le había quedado claro que yo me iba a dar un baño y que quería dormir en una sienta. Sí, déjeme pasar. ¡No quiero! ¡Déjeme tranquila, Domingo! Lamento escuchar eso. No lo sabía. Precisamente venía a hablar de esto con usted. Le quiero pedir que me ayude a encontrar ese hombre. Quiero que pague por lo que hizo. No se preocupe, Matilde. Ese hombre, sea quien sea, va a recibir su merecido. Se lo agradezco, Martín. Ojalá que encuentre ese hombre. Y lo castigue como se merece. Con su permiso. Adelante. Quiero saber dónde y con quién estaba, señora. No se lo voy a decir. Ahora váyase. Quiero descansar. ¿Por qué no me dices la verdad, Luisa? Quiero saber la por dura que ésta sea. Ya le dije que no le fui infiel, Domingo. No le creo. ¿Acaso volvió a sus andanzas con Martín Ortúzar? Domingo. Eso es parte del pasado. Yo no estoy tan seguro de eso. Bueno, ese es su problema. Ahora váyase, por favor. ¿Acaso? ¿Acaso ya no me ama? Domingo. Es el momento de hablar de amor ahora. No me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a averiguar dónde y con quién estaba, señora. Bueno, le deseo la mayor de las suertes. Adiós. 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 Me hizo muy bien en no delatarme. De lo contrario, no le quepa duda que lo hubiera matado. No tengo ninguna intención de hacerlo. Sus amenazas, Miguel, no me intimidan. Al contrario, me llenan la cabeza de... las más atrevidas fantasías. Estoy aquí porque quiero saber qué es lo que pretende, señora. A usted. Estoy hablando en serio. ¿Qué piensa hacer? ¿Delatarnos? ¿Para conocer el lugar donde nos escondemos? No lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué no lo voy a hacer? Porque estoy enamorada de usted. No está triste, Shadi. Todo se arregla. Estamos juntos. Este más importante. Marguayó, yo pienso. Todo sigue así. Nosotras muerta. La gente obedece, don Ortuzar, por miedo, Shadi. Pero cuando miedo se vaya, todos vuelven a comprar emporio nuestro. Marguayó, pero diga, ¿qué pasa si miedo no va? No va. Imposible. Hoy, joven santo compra para nosotros. ¿Ve? Poco a poco vamos a recuperar. Marguayó. Tranquila, ya. Venga, emporio. Siga, trabaja. Venga, emporio. Shadi. Diga. Ante, yo quiero hablar algo para ti. Yo sabe que es difícil, pero mi alma habla. Yo quiero pedir, por favor, que piensa situación de Naim. No, 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 yo no quiero hablar eso. Shadi. No, 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 no quiero. Naim solo quiere agradar para ti. Él siempre me trabaja. Él hace todo posible para que tú siempre contento. Por favor, piensa con corazón, Shadi. Deja que su relación con Fatme siga adelante. Ya, tranquila, Marguayó. Venga, emporio. Venga, emporio. Venga. No lo puedo evitar. Lo miré a los ojos y simplemente caí rendida a sus pies. Estoy loca por usted. Deténgase. La gente tiene razón. Sus ojos se embrujan. Usted me robó el corazón. Lo siento mucho, señora. Pero va a tener que olvidarse de mí. Yo estoy enamorado de otra mujer. Yo puedo ser que usted olvide a Matilde. Lléveme a la caverna con usted. Yo quiero ser su esclava. Levántese. No sabe lo que dice. Si usted no hace lo que yo le digo, yo voy a decir dónde está su escondite. Muy bien. Si ese es su juego, le advierto. Que si nos delata, su sobrino Ignacio lo pagará muy caro. Estoy hablando en serio. No tema. Yo sería incapaz de traicionar a un hombre como usted. Espero que así sea. Adiós, amado mío. Ay, qué maravilla estar con ustedes, mezzami. Junto a ustedes uno se siente joven. Usted es joven, su señor. Y por cierto, muy hermoso. Sí. Lamento tanto que Rosario no haya podido venir. Lo ha hecho tanto de menos. Yo también. Rosario tiene estrictamente prohibido la entrada a esta casa por ser cómplice de los Pincheira. Mis padres me prohibieron volver a visitarla. Los míos también. Eso es una exageración. Incluso me pidieron que no le dirigieran más la palabra a usted, José Manuel. A mí. ¿Y por qué, madame? Pero eso es una injusticia. José Manuel no tiene absolutamente nada que ver con esos bandidos. No es así, amigo mío. Por supuesto. Ninguna. Esos bandidos son unos salvajes. Por eso yo no entiendo. Je ne comprende pas. ¿Cómo Rosario puede estar vinculada con esos bárbaros? Eso ya no es así, madame. Incluso mi hermana Rosario ayudó a buscar la guarida de los Pincheira con los policías. y no pudo dar con ella. Seguramente ella no quiso delatar a su hermano, querido. En realidad, yo no sé qué otra cosa se puede esperar de una sobrina de Luisa. Perdónenme, José Manuel, pero la influencia de esa perdida ha sido fatal para la familia Sotomayor. Ah, sucio. No es correcto que usted hable así de mi tía Luisa. No es correcto que usted me levante la voz, señor. Permítame recordarle que Martín está trabajando en su escritorio y que no quiere que nadie lo moleste. Ella es una buena persona. Es un tanto liberal, pero es excelente persona, madame. Su descaro, su desfachatez, no merecen clemencia, mon cheri. Y le voy a aclarar que gracias a mi influencia, Martín permite que usted siga teniendo el privilegio de venir a esta casa. Permiso. Yo voy y vuelvo. No se demore, señorita. Acá la vamos a estar esperando, Bernadita. Voilá. Voilá. Pero, por favor. Perdóneme, Martín. Me equivoqué de puerta. Bernadita. Pero qué agradable sorpresa. Pase, por favor. Pensé que por aquí podía pasar a la galería. Es idea mía. O usted quiere quedarse un momento conmigo. Por favor, Martín. Debo volver donde están mis amigos. No se preocupe. Muy pronto estará con ellos. No vamos a perder la oportunidad de estar juntos un momento. Ay, Martín, no siga. Estar entre sus brazos es algo que yo no puedo resistir. No. Entonces, no luche, Bernadita. Y entréguese. No puedo hacerlo. Jamás he estado con ningún hombre. entonces le aseguro una cosa. Nunca olvidará este momento. me Espero entienda Que estoy muy arrepentida, amor mío Mi corazón, que es como si fuese el suyo Jamás lo traicionará Simplemente quiero que me dé una esperanza Una señal que me asegure que el amor Que usted siente por mí Se mantiene intacto al igual que en mí Rosario ¿Qué pasa, tía Luisa? No puedo más Se me va a salir el corazón por la boca ¿Por qué? Rosario Lléveme a la caverna Acompáñame al escondite de esos bandidos Me enamoré, Rosario Me enamoré perdidamente del líder de los Pincheira Atenta toda hija Yo quiero que escuche palabras suyas Jamás Samira Vaya a casa Tranquila Coma Tranquila Correcto? Papá Puede después yo come Vaya para la plaza Toma poco sol ¿Qué dice? Ya vaya tranquila Toma sol Hace cabeza Chocan, papá Salirá o se coma Ah, vuelve a Emporio Sí, Abby Vaya, vaya Yala, yala Tranquila, Naim Tranquila No haga cara triste Yo seguro todo mejor Si esta no mejora Yo sale campo Y vende cosas Y yo no puedo quitar brazo cruzado Tranquila, Naim Tranquila Mira, yo piensa 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 Y dice Shadi Usted da oportuna a Naim Oportuna Oportunidad Oportunidad, Naim Correcto Esa Mira, yo quiere Hijo mío feliz Por eso usted Puede ver Fatme No dice nada Para tu padre Naim Usted quiere decir Que yo Puede acercar Y habla a Fatme Correcto Usted dice bien Baba Ya tranquila Tranquila Shukran, Baba Está enamorada Del líder De los pincheiras Tía Luisa Sí Pero y su esposo Él pasó a la historia Desde que fue Hace escondite Rosario Esto no lo sabe nadie más Es una confesión Que le hago solamente a usted Y vio a Ignacio Pudo hablar con él Sí, él está bien Y él habló de mí No Ignacio me odia Pero Rosario Ignacio no la odia Es más Yo le puedo asegurar Que la quiere mucho ¿Cómo llegó hasta ese lugar? Un pinche aéreo Me encontró en el bosque Y me llevó hasta allá Cuando llegué a la caverna Y me saqué la venda Que tenía en los ojos Me encontré con el hombre más Maravilloso y increíble Que me he topado En toda mi vida El corazón Se me ha salido tanto Que me desmayé Rosario Lléveme a la caverna Yo no sé volver allá Yo ahora que Que lo miré directo a los ojos Ya no puedo vivir sin él ¿Me entiende? Le prometí a Ignacio Que no llevaría a nadie A ese lugar Lo siento Pero Ignacio estaría feliz De verla, Rosario Si la llevo sin su autorización Me odiará aún más ¿Pero por qué? Si yo soy su tía Y usted es su hermana Lleveme a la caverna Vamos, Rosario No hay tiempo que perder No, no puedo, tía Luisa Si usted quiere ir Tendrá que hacerlo De otra manera Pero yo no puedo ayudarla Lo único que quiero Es que Ignacio me perdone Por haber intentado Llevar a Domingo Y a mi padre No quiero seguir Con este tormento Que me está matando Por dentro Lo siento Buenos días Perdón, no quise asustarla Permiso ¿Está sola? Sí ¿Necesita algo? Si le falta limonada Yo ya le llevo el tiro para allá No, la verdad es que vine Por otra cosa Oiga, pues joven José Manuel Si todavía anda buscando A esa joven misteriosa Yo ya le dije Que no sé nada Oiga La verdad es que Mi interés es otro, madame ¿Y cuál? Si se puede saber Bueno, usted sabe Que yo soy un artista Un escultor Que plasma La belleza de la vida Sí Es por eso Que estoy buscando modelos Para retratar La gracia Del género femenino Sí, pero Sabe que yo Estoy muy ocupada Así que dígame Al tiro ¿Para qué me quiere? Oiga Madame 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 Al ver la hora Me di cuenta Que estaba frente A una belleza telúrica Es una mujer Que reúne en su cuerpo Toda la fuerza profunda De la tierra chilena Es usted muy bella Margarita ¿Desacordó de mi nombre? Por supuesto Hay algo muy delicado Y fuerte En usted misma Es por eso Que quiero tomarle Una foto Para que en la posteridad Exista Un testimonio De su belleza Pero ¿Cómo se le ocurre Don José Manuel? Ve que Que yo estoy muy ocupado Oiga No sea egoísta No sea egoísta Y deje A las futuras generaciones Que disfruten De su excelsa belleza Si no la inmortalizo yo ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará, Madame? ¿Qué está haciendo, Luisa? Preparo mi equipaje ¿Me queda cierto Lo que yo le hice a patrona Si la niña se va de viaje? Eso espero, vieja Alcahueta Un viaje sin retorno Cada día está más loca, Luisa ¿Por qué no deja a un lado La locura Y se preocupa un poco De su marido? Ya tenemos suficientes problemas En la familia Para que usted venga Y destruya su matrimonio Mi matrimonio con Domingo Se puede ir al infierno ¿Pero qué está diciendo, Luisa? Lo que oyó, madre Mi relación con Domingo Terminó Pasó Es un asunto del pasado Pero, niña Tengo un poco de compasión Con su madre ¿No ve que ella Todo se lo dice por su bien? Domiteta No me haga reír A mi madre La única persona Que le importa en el mundo Es ella Ella Y nadie más que ella Vas a perder a Domingo, Luisa Él es un hombre bueno Y te quiere No dejes perder La posibilidad De construir tu vida Sobre un futuro estable Si tanto le gusta a Domingo ¿Por qué no se queda usted con él? Para que sepa, madre Estoy enamorada De un hombre maravilloso Y tengo todas mis cosas listas Para cuando él se decida Venir a buscarme ¿Está claro? Tú ya no dúdate Cuánto te quiere tu padre, Naim Tú entiendes que para él No es fácil tomar esta decisión Yo sabe Por eso yo ahora contento Y yo agradece mucho a usted Porque yo sabe que usted Habla mucho para él Sáh Porque yo quiero que tú seas feliz, Naim Buenas tardes Diga a Don Martín Urtúzar Vengo a buscar mis papeles Para anular nuestra sociedad Pues, Chadi Correcto Y otra es usted Parece que no les ha ido muy bien Es una lástima Las cosas podrían haber sido muy distintas No vendemos Pero tenemos conciencia tranquila, Don Urtúzar Este es mucho importante para nosotros Ahí tiene papel suyo, Don Martín Urtúzar Tranquila Tranquila Todo orden ¿Correcto? Aprovecho de comunicarles Que mi nuevo proveedor El que abastecerá al fondo de la torre Y a todos los fondos de mis amigos Será Yusef Hassan El musulmán Estoy seguro que será más derecho que ustedes ¿Usted cree que podemos confiar en la tía Ignacio? Para serle franco A mí me pareció que esa mujer está mal de la cabeza Sí En todo caso En todo caso Le dije bien en claro que si Se atrevía a traicionar Su sobrino Ignacio Iba a ser el primero que iba a pagar las consecuencias Espero que eso le haga dudar Si pretende delatar Bueno, un problema menos Lástima que los problemas no se terminen ¿Por qué dice eso? ¿Ven un cigarro? Ahí en el cajón La familia Bucasem está pasando por un problema muy grave ¿Ah, sí? ¿Qué les pasó ahora? El desgraciado Martín Ortúzar Ordenó que nadie le compre ni les venda a los Bucasem Ese desgraciado los quiere ver en la ruina Y lo va a conseguir Baba, no escuche, provoca Está imposible Yusef no puede Provee tanta gente Si no me crees, turco insolente Anda al frente y pregunte entonces De ahora en adelante Los musulmanes son mis socios Yo espero Vaya bien, don Martín Ortúzar Estoy seguro que va a ser así Son ustedes los que tienen que preocuparse No voy a hacer cosas que se arruinen Con su permiso Yusef, yo sabe, yo sabe musulman maldita Esa espera, nosotras muerta Pajara rapido Sape Ese hombre, Naim Don Ortúzar Paga caro todo que hace La maldad Trae maldad Es siempre Siempre Se vuelve contra de uno ¿Usted dónde sacó esa información? Ellos mismos me lo dijeron Ahora los dueños de fondo de la zona No quieren hacer negocio con los Abucasem Y prohibieron a sus peones Que fueran a comprar al Emporio San Jorge ¿Por qué Ortúzar le estará haciendo esto? Ese infeliz debe querer que Marwa Ceda a sus presiones No, Miguel, esta vez no es por eso ¿Estás seguro? Esta vez porque Don Shadi Fue a hablar personalmente con Ortúzar Para terminar sus relaciones comerciales Hasta que no se aclare Si Ortúzar tuvo algo que ver o no Con el saqueo del Emporio Don Shadi fue a hablar en persona Con ese desgraciado Pero jamás pensó que iba a reaccionar así Ortúzar se siente traicionado por ello Pero debe saber una buena noticia, por santo ¿Quiere decir que Don Shadi nos cree? No estoy seguro Pero por lo menos lo hicimos dudar Miguel Tenemos que ayudarnos El único sustento de la familia Abucasem Es el Emporio Y si la gente le da la espalda ahora Lo van a pasar muy mal No se preocupe Creo que tengo la solución Para que Ortúzar pague Todas las injusticias que ha cometido Si todo sale bien Es infeliz Tiene los días contados ¿Estamos listos? Sí Quiero tomarle una foto más Una donde usted se pueda mostrar En toda su magnitud Su belleza textónica Mi bella robusta Damicela Oiga, no sea sin respeto Pues joven Es usted volcánica Es la representación De la madre tierra Madame Sí, pero dígame lo que quiere Mire que yo tengo que ir Al tiro para allá Para la cocina Oiga Quiero Quiero que me muestre Suspechos Noticias ¿Dónde está loco? Oiga, ¿cómo se le ocurre? ¿Y si viene alguien y nos ve? Tranquila No nos vamos a demorar Mucho tiempo Se lo ruego Después de eso No la volveré a molestar Se lo juro Por lo más sagrado Bueno, ya lo voy a hacer Nada más que porque Usted conoció la familia Magnifique Oiga, Rosita Usted ha pensado En tener novio Sí, pues Pero no todavía, pues Hay que irse despacito Por las piedras Primero uno tiene que Conocer bien a la persona Primero Y después ponerse novio Es que yo digo Así de mentira ¿Pero cómo es mentira, po? No, pues Si ponerse novio No es nada Una lecera, po Una tontera ¿Qué estáis diciendo, mi amor? Buenas tardes, pues Buenas Buenas ¿Usted andá buscando A mi mamita? Sí, pues No iba a venir a ver A tu abuelita, po Con todo respeto, señora ¿Sabe que yo No la he visto nada? ¿Por qué no la hay A buscar conmigo, Ramoncito? ¿Por ahí de esta? Ya No perdáis el tiempo, Ramón Yo sé dónde está Ya, po ¿Y por qué no la larga? La Margarita está en su pieza Está con visita Qué cuerpo más sublime, Margarita Qué cuerpo Magnifique, magnifique Margarita ¿Qué significa esto? Tranquilo Yo le puedo explicarme Si es Infeliz desgraciado Tranquilo ¡No! ¡No! Familia Bucasa Yo pide todo junto aquí Porque yo quiero decir Algo importa a ustedes Por eso yo quiero Todo oreja suya Escucha boca mea ¿Correcto? Jamal ¿Qué hace ahí? ¿Usted siente ahí la madre suya? Venga, Jamal ¡Ya! ¡Siente ahí! ¿Qué hace? ¡Sí, Baba! Tanto demora Nunca hace nada Ya, tranquila Mire Yo piensa, piensa, piensa Y dice Nosotras, familia Bucasa Nos deja ganar Don Martín Urtúzar Nos deja ganar nunca ¿Correcto? Correcto, Baba Él no desanima para nosotros O sea, dice bien Entonces yo dice ¿Qué hace? Mañana Antes sale sol Antes sale sol Todo oscuro No ve nada Nada Y a mal Naim Y yo Sale carreta Todo, todo fundo Cerca, todo fundo Cerca, lejos Cerca, lejos ¿Para qué? Dice usted ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Margo Dice bien Para comprar Todo producto Tierra Entrega país Comprar fruto Comprar vegetales Comprar legumbros Todo, todo, todo ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunta alguien Pregunta esa mira ¿Para qué? Pregunta esa mira Yo dice Para empolio Para empolio Todo lleno de cosas Y gente dice ¡Oh, qué lindo empolio! Todo lleno de cosas ¿Y para qué? Otra Para nosotros Come tranquila Tiene mesa legumbre rico Tiene mesa fruto rico Para eso Todo siempre llena Baba Pero si todo el mundo De acuerdo con don Martín Nadie vende para nosotros Tranquilo 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 Yo pienso Y uno va a un fondo Y dice ¡Oh, no! Yo no vende nada No sé por qué hacen Va a otro fondo ¡Oh, yo tampoco venden nada! Otro ¡Oh, no! Pero yo aseguro Alguien Alguien Vende a nosotras Y nosotros Busca tranquila Busca y ahí compra Y nosotros feliz Pero no hace así Pero no hace así, Baba ¿Qué dice? Yo no quiere No humilla con usted ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No le siga pegando, pues! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállese usted! Soy un artista, me siento Váyase de aquí Tarde, vamos a terminar De arreglar esto ¡Salga! Sí, sí, sí Enseguida Permiso, permiso Uy, que asofanó Pero si El joven me está sacando Una foto nomás, po ¿Y para eso Tiene que andar sacándose La ropa? Nunca me imaginé Esto de usted, Margarita Bueno, perdóneme, po Me equivoqué Que el joven Me dijo que era Algo natural, po ¿Y usted encuentra Natural andar Empelotándose? No, po No es natural Eso es cochino Yo pensé que usted Era una mujer decente Y ahora me doy cuenta Que usted es una ¿Por qué esto Con lo que va a decir, ah? Lo siento por el pobre Ramón Me había empezado A encariñar con él Uy, gasofanor Perdóneme Búsquese otro tonto Para que le siga el juego ¿Cómo pude ser tan? Pero se acabó Esta es la última palabra Que cruzo con usted Usted hace y yo dice ¿Correcto? ¿Por qué? Tú debes obedecer Tu padre, Jamal Usted no tiene derecho No dice para que yo Jamal, no siga Yo ya no aguanta No entiendo Yo dice Usted hace todo esto Usted provoca Porque nunca quiere Don Martín Hacer negocio Para Baba Si Baba No termina Sociedad suya Para Don Martín Nada de este Pasa Nunca Nunca Yo puede Yo ve Agustina Nosotros ganamos Mucho dinero Porque entonces Negocio funciona bien Emporio funciona bien Pero no No Porque Umi odia Siempre odia Para Don Martín Ese hombre Una mala persona Jamal ¿Cómo no veía este? No, no, no Tranquila Usted no diga nada Jamal Él hace y yo dice Usted Único persona mala Para aquí Umi Sukut Sukut Jamal ¿Qué dice? Yo nada dice Dice corazón mío Usted rompe Único posibilidad mío Yo Otra persona Distinto Yo ese No perdona nunca Nunca Tengo los nervios Destrozados Empira No se aflija patrona Usted sabe La niña Luisa Ha sido siempre igual De chiquitita ¿Por qué Dios Me castiga de esta manera? Bueno Uno paga Por donde menos Lo espera Dicen Yo no tengo Nada que pagar Mi vida Ha sido ejemplar Siempre Siempre Ejemplar Sí Además Sobre todo esto Hay que arriesgar Nuestra mala situación Económica No sé Qué va a ser De nosotros Si las cosas No mejoran Vamos a tener Que empezar A vender Algunos De nuestros bienes Ni Dios lo permita A mí Sea Carmelita Madre voy a salir Un momento Tú no vas A ninguna parte No le estoy pidiendo permiso Solamente le estoy informando Madre Por favor Luisa No sigas Con esas locuras Detente Por lo que más quieras Usted Ha dado en el clavo Esto es una locura Pero una locura De amor Vas a encontrarte Con algún hombre Él es un hombre Mágico Él Hace vibrar Todo mi cuerpo Basta Luisa Por favor Mi niña Luisita Tengo un poco De compasión No ve que su madre Es enferma Con tanta lecera Suya Mi madre Nació enferma Y eso no es culpa mía Vieja alcahueta Me enamoré Me enamoré De un ser Que ha sido capaz De provocar en mí Las mayores fantasías Esas fantasías Que jamás imaginé No me importa Que mi matrimonio fracase Yo voy en busca Del placer máximo Cállese la boca Luisa Usted no va a ir A ninguna parte Jamal No diga esto para mí Se parte mi alma Yo siente así Jamal Usted no habla así Madre suya Yo quiero Usted Pida Perdón Madre suya Diga Perdón Humillado La baba Yo no pide perdón ¿Qué? Yo no puedo creer Que escucha oreja mía No puede creer Baba Reconoce Umi Lleva ruina A todos nosotros Ella obliga Usted deja negocio Para don Martín Ella domina Para usted ¿Qué dice? Shady No No dice No No dice Para que yo piensa Basta llamar por favor Por culpa suya Yo ya no entro a casa Don Martín Antes Ella acepta para mí Yo novio Señorita Agustina Es mucho importante Para mí Pero ahora Todo se termina Ahora Jamal Otra vez Uno turco Cochino Jamal viene acá Jamal viene acá Estaba moriendo Por verlo Por mí Tengo muy buena noticia Para nosotros dos Dígame Tomé una decisión Muy importante Matilde Voy a declarar Contra Martín Para que sea encarcelado Lo voy a acusar Frente a la justicia De haber intentado Matar a su hermano Y de saquear El emporio De los abuques Yo le aseguro Que después de esto Estaremos juntos Para siempre Ya nada Ni nadie Nos va a separar Tienes